¡Atención presente en AL! ¿Dónde se está? ¡Alabro! ¡Atención presente en AL! ¡Descansen! ¡Atención presente en AL! ¡Atención presente en AL! Desplazamiento del ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, hasta el ábside del altar mayor del Panteón Nacional, en compañía de los poderes públicos nacionales. El ciudadano Jorge Arreaza, vicepresidente ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela, y el ciudadano Miguel Rodríguez Torres, ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz. El ciudadano Jorge Arreizers, Clarín, ¡Gracias! Bien, en este momento nos encontramos apreciando... En sentido de la llama eterna que simboliza la inmortalidad de nuestro padre libertador Simón Bolívar por parte del ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. ¡Atención! ¡Fir! Bien, estamos apreciando el instante en el cual el presidente Nicolás Maduro va a encender la llama eterna que forma parte del nuevo mausoleo del libertador Simón Bolívar y en este momento ha sido encendida por el jefe de Estado una llama que más nunca se apagará y que acompañará los restos mortales del padre de la patria. En esta nueva instalación... ...de la República Bolivariana de Venezuela. ...en compañía del ciudadano Jorge Arriaza, vicepresidente ejecutivo de la República y el ciudadano Miguel Rodríguez Torres, ministro del Poder Popular para Relaciones, Justicia y Paz. ¡Gracias! 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 Les recordamos que estamos transmitiéndoles en vivo y en directo desde las nuevas instalaciones del mausoleo del padre de la patria, el libertador Simón Bolívar, una obra hecha en la revolución durante estos últimos dos años y que a partir del día de hoy comenzará a abrir sus puertas al pueblo venezolano. Este nuevo aforo en el cual descansan los restos del padre de la patria tienen elementos arquitectónicos muy modernos que permiten además la presencia del pueblo venezolano, ya que el lugar donde descansan los restos del padre de la patria tiene un aforo con capacidad para mil personas y además preserva elementos arquitectónicos de cuando el libertador Simón Bolívar, a finales de los años 1800, por decreto del presidente Guzmán Blanco, ingresa al panteón nacional. El sarcófago del padre de la patria está flanqueado por 24 lanzas, el escudo nacional y las 8 estrellas hechas completamente de oro y también con madera de roble nacional que también están acompañados de la bandera de 8 estrellas que en su momento recorrió todo nuestro país y que fue bordada por las mujeres venezolanas. En este instante ya el jefe de estado se encuentra saludando a las delegaciones diplomáticas que se encuentran presentes acá de los países bolivarianos y hermanos pronto a comenzar este evento oficial que les estamos llevando en vivo y en directo desde el nuevo mausoleo del libertador Simón Bolívar, acá en la ciudad de Caracas. Un punto importante para quienes nos escuchan a esta hora es que hemos podido conocer que a partir del día de mañana, a las 9 de la mañana, este mausoleo estará abierto al público y también permitirá que el pueblo venezolano pueda acompañar en su descanso eterno al hombre que sin lugar a dudas ha sido la inspiración del proceso político bolivariano como lo es el libertador Simón Bolívar. Comentándoles también algunos otros detalles de este mausoleo, su construcción tardó dos años de ejecución y se invirtieron aproximadamente más de 500 millones de bolívares. Su arquitectura es de la corriente moderna contemporánea y como detalle especial se ha dado una particular participación al pueblo a darse un aforo de más de mil personas. En nombre del gobierno bolivariano y revolucionario les da la más cordial bienvenida al acto central con motivo de la inauguración del mausoleo que resguardará los restos mortales del libertador y padre de la patria, Simón Bolívar. Instalación de la Guardia de Honor del Libertador que custodiará los restos mortales del padre de la patria, Simón Bolívar. ¡Qué triste! Este es un mensaje del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela en cadena nacional de radio y televisión a través del satélite Simón Bolívar. Bienvenidos a esta transmisión en vivo y en directo desde las instalaciones del Panteón Nacional. Celebrando también los 200 años de la campaña admirable en este hermoso mausoleo a nuestro padre libertador Simón Bolívar. En este momento los integrantes de la Guardia de Honor Presidencial están ingresando al nuevo mausoleo del libertador Simón Bolívar en el Panteón Nacional que el día de hoy abre sus puertas al pueblo venezolano en un evento en el cual están presentes las máximas autoridades de la República. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 。 compelled. La libertarian es la patria. ¿Qué dice enionyode? ¿Qué dice en español? ¿Qué dice en teaso? Padre Bolívar. no arrastes en el mar, aquí estamos tus hijos para velar que tus sueños de patria grande se hagan realidad. ¡A ti Bolívar! ¡Rendimos memoria en la fe de tu guardia y honor! ¡A ti Bolívar! ¡A ti Bolívar! ¡Toque de oración! ¡A ti Bolívar! 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 En vista transmisión de radio y televisión en cadena nacional, el acto central con motivo de la inauguración del mausoleo que resguardará los restos mortales del libertador y padre de la patria, Simón Bolívar, el bicentenario de la campaña admirable.